Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Es César Casafanga, o más conocido en el mundo de la lucha libre como Rayo. Vamos a hablar con César y también señalar que él es el primer luchador peruano en llegar hasta participar también y estar en la WWE, que es la empresa más famosa y prestigiosa a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, de lucha libre. ¿Cómo estás, César? Es un gusto saludarte, bienvenido, una vez más a RCR Deportes, y gracias por estar aquí en el programa el día de hoy. Un saludo, muchas gracias por invitarme, todo bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo van por todo por ahí? Bien, César, muchas gracias. Bueno, por acá estamos muy, muy bien, estamos también atentos a lo que vaya a suceder este fin de semana, que normalmente retornas al país, César, coméntanos un poco sobre sobre lo que se va a venir aquí en este fin de semana, tu retorno al país, coméntanos un poco sobre este evento que se va a dar también. Bueno, este este veinticuatro, domingo veinticuatro, es alto voltaje, que promete ser el evento más electricizante de Sudamérica. El año pasado tuvimos nuestro primer show de alto voltaje, que fue en agosto, y fue todo un éxito. Tuvimos un buen grupo de personas durante tiempo de COVID, o sea, durante tiempo de COVID tuvimos como más de 300 personas en la arena, y eso fue en San Miguel, y esta vez estamos en el Club Departamental Cusco, que es prácticamente el club de mi padre, César Casafranca, y entonces ahí vamos a hacer el evento, y estamos esperando que todo se venga para, para, o sea, para traer una nueva cosa a Perú. Tenemos muchas estrellas de diferentes países. El año pasado tuvimos a Pedro Pablo de Chile, ahora tenemos a otras personas, Pedro Pablo Reglesa, Miami Mike Walker de los Estados Unidos, que ha estado creciendo muy, luchando para ahí, en, en, cómo se llama, Europa, Alemania, en otros países, tenemos personas que vienen de Ecuador, entonces, este, este va a ser un evento muy internacional. Ahora, César, también, coméntanos cómo está yendo tu, tu carrera deportiva, coméntanos cómo está, sobre todo ello, ¿no? Cómo estás evolucionando en este mundo de la lucha libre, que siempre es importante también saber cómo vas tú, y cuál es lo que, y qué es lo que se viene dando para ti ahí en Estados Unidos actualmente. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que hace unos ocho meses, tuve una, me fracturé en una lucha ultraviolenta, que en Estados Unidos se le conoce como death match, donde es, este, lucha con sillas, mesas, y todo eso, entonces me había cortado en esta parte de la cabeza, y por esa razón he estado afuera de la lucha libre, y ahora estoy haciendo mi regreso, y qué mejor lugar de hacer mi regreso que en Perú. Ahora, para este, justamente, para este regreso, para este evento que va a ser de alto voltaje, de generación lucha libre, que también lo está organizando, ¿cómo has venido preparándote, cómo has venido haciendo todos los preparativos, sobre todo, ¿no? En los entrenamientos, ¿no? Coméntanos también un poco referente a lo que pasa es que en la lucha libre, o sea, tú, todo este tiempo he estado lleno de gimnasio, tú sabes, he estado comiendo bien, lleno de gimnasio, pero la parte física que necesitas para luchar es mucho más que levantar pesas, necesitas un buen sistema cardiovascular, entonces, desde que yo y Charlie Navarro, el promotor de GDL, firmamos el contrato para tener este evento en Perú, he estado entrenando por lo menos por los últimos tres meses, volviendo a entrenar a la rutina del ring, acostumbrarme a ring, entrenar a veces cuatro horas. César, retorna, luego de un par de años que estuve en Estados Unidos, va a retornar para este evento tan importante que se va a realizar este fin de semana. Bien, bien, César, estábamos entonces hablando un poco de tu, de tu, de lo que vienes haciendo, con tus entrenamientos y con cómo estás nuevamente, ¿no? Retomando la lucha libre luego de de del accidente que tuviste, que nos comentaste en el primer bloque. Ahora, para este, para este evento, César, tú vas a luchar contra Miami Mike Walker, ¿no? Por el campeonato mundial Hatton Aukey. Correcto. Coméntanos un poco con tu, coméntanos un poco de este, de tu contricante, de tu rival, que vas a tener este fin de semana, César. Claro, este, a Miami Mike Walker, yo lo conozco desde que comenzó su carrera de lucha libre, o sea, prácticamente, él empezó a entrenar unos meses, unos años después que yo, y en la misma escuela de MCW, que fue la misma escuela donde entrenó Leo Rush, Velveteen Dream, Mickie James, Lita. Entonces, este, lo he visto desde el comienzo de su carrera, y junto a mí, como que, él se volvió como una de las personas con quien a mí me gustaba ayudar, o sea, traerlo a un evento, a otro evento. Entonces, nos tenemos, tuvimos cierto respeto mutuo y también luchamos en las mismas compañías, hemos compartido lockers, hemos compartido viajes durante todo este tiempo, pero ahora las cosas han cambiado, porque he estado fuera durante este tiempo, y Miami Mike ha empezado a ganar más, ha empezado a viajar más fuera de red del mundo, ha empezado a ganar campeonatos en las empresas más grandes de la lucha libre, y como que todo eso se le ha metido a la cabeza. Claro, y como tú bien lo dices, ¿no? Has dejado por un tiempo en la lucha libre, y claro, ahí han surgido quizás nuevos nombres, o otras personas, o otros luchadores, ¿no? Que poco a poco también están ganando terreno, ¿no? Pero claro, lo tuyo es entrenar fuerte, estar al cien por ciento, ¿no? Y como bien lo hemos dicho, este evento que se va a desarrollar aquí en el país, es uno de los gran, de la grande forma para hacer tu regreso a los cuadriláteros también. Claro, definitivamente, o sea, como digo, él ha robado el campeonato del Hatunaki prácticamente de ante caballero, entonces ha dicho que me va a retirar, se va a burlar de mí, que me va a humillar enfrente, me va a humillar enfrente de mi familia, de mis amigos, entonces ahora yo estoy viniendo aquí a Perú, a tratar de conseguir el campeonato de regreso y dejarlo aquí en Perú. Bien, César, es importante, esto es lo que nos estás comentando, y obviamente, ¿no? Obviamente que el campeonato se quede en casa, que puedas lograr esta victoria, porque no solamente es porque vas a ser, digamos, entre comillas, local, ¿no? Por lo que vas a estar aquí en el país, vas a representar al país, sino también por lo que tú has venido haciendo, has venido creciendo también en este mundo tan complicado también y difícil, que es la lucha libre, ¿no? Sobre todo la lucha libre en Estados Unidos, que es muy, tienes que tener, o sea, o tener, o ser constante para ir creciendo poco a poco en este mundo. Sí, exactamente, y yo creo que este evento es muy importante, especialmente para los chicos de Perú, porque, como tú sabes, en Perú no hay muchas, este, en Sudamérica no hay muchas oportunidades para que los visores destaquen. Entonces, este, ahora que estoy viniendo a Perú, empezamos, tenemos más, tenemos más publicidad por parte de ustedes, de otras estaciones de comercio, y que nos están ayudando, no tan solo a mí, sino a todos los chicos que ahora mismo están luchando independientemente en Perú y quieren hacerse conocer alrededor del mundo. Y, entonces, yo creo que este evento no tan solo es para hacer crecer la lucha libre peruana, sino también para hacerse conocer la lucha libre peruana, que es lo más importante. Y, claro, tú tienes mucha razón, ¿no? Porque, si bien es cierto, antes la lucha libre peruana era importante y, y sobre todo, tenía mucha mirada a nivel internacional, ¿no? Pero poco a poco eso se fue perdiendo y como Charlie, que es el promotor de Generación Lucha Libre, ha venido trabajando muchísimo en lo que es el resurgimiento de la lucha libre peruana también, ¿no? Y estos eventos, como estos eventos que se van a hacer, ojalá que haya más eventos aquí en el país para que esto también haga que este, que la lucha libre surja, siga creciendo y obviamente traer a, a, a luchadores de talla internacional, que eso también le viene muy bien al, al crecimiento luchístico aquí en Perú. Exacto, y de hecho, añadiendo lo que acabas de decir, en mi opinión, yo pienso que los fans de Perú son los mejores fans del mundo. O sea, he luchado en diferentes partes del mundo, he luchado en Puerto Rico, México, Canadá, Estados Unidos, en todas partes, pero para mí, los luchadores más apasionados, los, los fanáticos más apasionados que he escuchado, es en Perú. Cuando vas a un evento de Perú, los fanáticos se gritan desde el comienzo de la lucha, del, desde el comienzo del show, hasta el final. No hay ninguna energía que se compare con ellos, con nosotros. Y es importante ello, y justamente, César, hablando de, de estos eventos donde tú también has ido a participar, ¿cuál de todos ellos, al, al evento que donde tú has ido, te ha parecido que ha sido más complicado al donde tú has podido enfrentar a, a distintos luchadores en tu carrera deportiva? Ah, me estás preguntando cuáles son personas que me he enfrentado en mi carrera. Sí. Sí. Ok, eh, he luchado con personas de nombre, he luchado con luchadores como Sin Cara, este, que es, fue conocido en la vida de mí, he luchado contra Leo Rush, he estado en parejas con Billy Gunn, que es ex luchador de la WWF, mejor conocido como el Attitude Era, eh, Mick Foley, eh, Cedric Alexander, que también está en WWE ahora mismo, MJF, que ahora mismo es campeón mundial de AEW, eh, tuve lucha contra él a los comienzos de mi carrera en CCW, eh, Joey Janela, muchos de los chicos que están ahora mismo en WWE y AEW, he luchado con muchos de ellos en empresas como CCW, Ring of Honor, y este, AEW prácticamente, pero de los más conocidos yo diría que fuera Sin Cara y Leo Rush. Bien, ahora, César, ¿hay alguna posibilidad, o se, o se, sí, que se presente esa posibilidad de que tú nuevamente puedas, no sé, volver a la WWE, a la empresa donde anteriormente tú estuviste participando, estuviste integrando anteriormente? ¿Hay esa posibilidad, o todavía no se ha conversado respecto a esta, a este tema, en la que podrías volver nuevamente a la WWE? Claro, sí, sí hay una posibilidad, este, o sea, no puedo decir mucho de los detalles, tú sabes, porque son cosas confidenciales, pero, eh, tan solo estén atentos a cualquier noticia que pase. Bien, bien, César, vamos a esperar seguramente, y ojalá, ¿no?, que nuevamente puedas estar ahí, y que un luchador peruano nos esté representando en una de las empresas más grandes a nivel internacional, como la lucha libre. César, ya para ir finalizando, y nuevamente agradecerte tu tiempo, y sobre todo, la entrevista el día de hoy, invita nuevamente a todas las personas que te están viendo, te están escuchando aquí en Perú, para este evento que se va a realizar este fin de semana, el día veinticuatro de septiembre. Claro, este, quiero agradecer a todos los que están escuchando, y agradecerte a ti por tener este espacio para hablar conmigo, y quiero invitar a todas las personas que están escuchando nuestro evento Alto Voltaje, que será este domingo veinticuatro, en el Club Departamental Cusco, a las cinco pm. Ahí los esperamos a todos. No, listo César, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación con el programa, y espero que todos los fanáticos de la lucha libre aquí en el Perú puedan y compren también sus boletos, sus entradas, para poder presenciar este evento tan importante que lo hace Generación Lucha Libre como Alto Voltaje, que va a haber muchos, muchos luchadores de talla internacional, y sobre todo, también celebrando tu regreso, César, y obviamente que el campeonato que se dispute con Miami Mike pueda quedarse aquí en casa, ¿no? Que eso es lo que se quiere. César, muchas gracias nuevamente, éxito para ti, y ya seguramente nos estaremos contactando en otro momento. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.